Muy buenas a todos, ¿qué tal? Este soy Mimi y aquí estamos de nuevo en otro nuevo video de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. En esta ocasión os traigo este video de cómo podéis hacer para poder encontrar a Girafarik y así poder hacer Shiny Haunting y que aparezca de forma más abundante. Porque ya sabéis que hay algunos Pokémon que no salen mucho y muchas veces que salgan poco, así de esta manera nos dificulta un poquito el Shiny Haunting, que nos salen normalmente otros Pokémon. Bueno, pues aquí tengo a la evolución de Girafarik, que es una monada. ¿Y dónde sale Girafarik? Bueno, aquí estoy, al fondo estáis viendo un Girafarik, ¿vale? ¿Dónde sale? Pues tenemos que venir hasta Pueblo Marinada, justamente al centro Pokémon que hay, que es el único que hay, ¿vale? Y aquí vais a poder encontrar a Girafarik por toda esta zona. También podéis encontrar a Girafarik en la zona 0, en la planta número 3 vais a poder encontrar un montón de Girafarik. Y yo creo que diría que es casi mucho mejor hacer Shiny Haunting ahí, aunque bueno, yo no tuve mucha complicación. Me salió Girafarik aquí, yo lo busqué en esta zona, pero yo os digo que para hacer Shiny Haunting yo creo que allí salen muchos más en la zona 0. Y también si ponéis mejor el poder psíquico, ¿vale? Yo creo que así no salgan los otros Pokémon de tipo normal, ¿vale? Que hay por allí, porque también hay otro pájaro en aquella zona. Así que siempre mejor poner un tipo que veáis que no haya tanto en la zona. Si por ejemplo hay un Pokémon de tipo normal en esta zona, pues mejor poner el otro poder variocolor, ¿vale? Así que pues nada, vamos a probar nuestro bocadillo y a ver si tenemos suerte. Y conseguimos a Girafarik. Para encontrar a Girafarik podremos ir hasta el foso de Paldea. Si venimos aquí vamos a poder encontrar a Girafarik. Va a salir bastante, así que os recomiendo mejor este lugar para venir a hacer su Shiny Haunting. Así que lo que vamos a hacer ahora es preparar un bocadillo de poder psíquico o también si lo preferís podéis utilizar el bocadillo normal. Pero casi os aconsejo que utilicéis el psíquico porque hay muchos Pokémon de tipo normal y voladores también que son normal y volador en el área cero. Así que casi, casi mejor que utilicéis el poder psíquico. Así que vamos a preparar nuestro picnic. El tipo de bocadillo que yo utilizo es con el tomate, la cebolla, el pimiento verde y una hamburguesa. Y luego ya tendríamos que poner nuestros ingredientes para el poder variocolor. Que en este caso, si queréis utilizar el variocolor psíquico serían dos más de cebolla. Y si queréis utilizar el poder tipo normal porque Girafarik también es tipo normal serían dos de tofu. Y esta sería la combinación. Yo como voy a jugar con dos sweets, para así no perder las especias ocultas, pues lo que voy a utilizar es solamente voy a poner las dos cebollas para el poder psíquico y pondré una de sal y en la otra switch voy a poner todos los otros ingredientes. Así que comenzamos. Y aquí tenemos nuestro poder variocolor psíquico y poder encuentro psíquico para que sí nos aparezcan más fácilmente los pokémon de tipo psíquico. Así que pues vamos a ir hacia buscar a Girafarik Shiny. Vamos allá. Y vamos a ir al piso 3, ¿vale? Que es donde suele más aparecer Girafarik. Y aquí estáis viendo que van a ir apareciendo montones de Girafarik por todas partes, ¿vale? Si hubiéramos puesto el tipo normal nos hubiera aparecido Vibari, ¿vale? Que es un pokémon de tipo normal volador y también suele aparecer Chansi. Así que por eso os he dicho antes que es mejor que pongáis el poder variocolor psíquico porque así solamente os va a aparecer Girafarik por aquí. Tenéis que fijaros mucho porque Girafarik lo único que le cambia es el morro que es de color azul, ¿vale? Y un poquito más de otro color diferente la parte de atrás. También podéis hacer una cosa y es ir a un sitio si os tiráis directamente por aquí. Y llegaremos a una zona donde se puede hacer Shiny Haunting de muchos pokémon muy fácilmente en el foso de Paldea que ahora os voy a enseñar. Vale, pues esta zona lo bueno que tiene es que aquí os van a salir muchos pokémon, ¿vale? También el tipo psíquico os va a aparecer este otro pokémon. También van a salir otros cuantos. Pero si como veis aquí directamente entráis, si no veis a Girafarik o al otro pokémon salís por aquí, llegáis hasta el fondo y cuando ya no se vean los pokémon volvéis a entrar y todo el rato hacer lo mismo hasta que veáis vuestro Girafarik Shiny. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí está que se nos escapaba. ¡Qué bonito que es! Como veis no cambia mucho al normal, ¿vale? Solamente le cambia lo que es el morro, ¿vale? Y también las patitas creo, las patas y lo que sería por arriba. Y luego también la parte de atrás es marrón clarito, es un poquito más marrón clarito. Así que vamos a dormirlo y vamos a capturar a nuestro Girafarik Shiny. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como ya tenemos capturado a nuestro Girafarik Shiny y nos sobra un poquito de tiempo, ¿vale? Pues vamos a ir a buscar a Girafarik en otra zona para así enseñaros donde también suele aparecer Girafarik, ¿vale? Y vamos a ir hasta Ciudad Marinada, a ver si la encuentro, que a veces siempre me pierdo en el mapa. Vamos a ver, vale, tenemos que venir hasta aquí, ¿vale? A Ciudad... ¡Uy! A Ciudad, digo yo, a Pueblo Marinada, vamos hacia allá. Pues aquí justamente donde estoy yo, si ponéis el poder variocolor, tanto el normal como el Psíquico, ¿vale? Van a aparecer un montón de Girafarik salvajes por toda esta zona de aquí, ¿vale? Por toda esta zonita que hay aquí, os van a aparecer un montón de Girafarik. Aunque si ponéis el poder normal os saldrán otros Pokémon. Así que como siempre os aconsejo que pongáis el poder variocolor Psíquico. Y voy a dar unas vueltecitas a ver si con estos casi 17 minutos que me quedan puedo conseguir otro Girafarik Shiny. Y bueno, pues eso es todo. Espero que os haya servido de ayuda este vídeo y que así consigáis a vuestro Girafarik Shiny. Ya sabéis que si os gustaría pues que yo subiera algún Pokémon en esto de encuentros Shinies, ¿vale? En los lugares así para buscar a tu Shiny favorito, me lo podéis dejar justo aquí abajo en los comentarios. Así que ya sabéis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!